SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro La Palabra Viva, volumen 2, por Shri Haroklen. Si quieres que tus sueños se eleven hacia un estado más alto de conciencia y alegría, solo tienes que pedirlo. La Palabra Viva, volumen 2, por Shri Haroklen. ¡Gracias!